Y aquí se viene el centro del área de Spuse, el cabezazo adentro, gol de San Miguel, Susana Basurto apareció para conectar ese centro, enviado desde el costado derecho, sola nada más, metió el frentazo, inja la red desde el arco de Spuse y ya gana San Miguel. Cuando apenas trataban de organizar la defensa en el tiro de esquina estaba ya lista tanto la jugadora Jamie Pozo que fue la que ejecutó este tiro de esquina para ver cómo estaban organizadas también en el área sus compañeras y estaban sin duda alguna solas, sin ningún tipo de complejidad para poder elevarse y dar ese cabezazo que le pone ya arriba en el marcador. Ahora está San Miguel de Ibarra ganando previo a terminarse este primer tiempo, está ya con el 1 a 0. Muy superadas también las jugadoras. Y atención adentro, golazo. Gol. Olímpico de Spuse, nadie se lo esperaba, nadie en este estadio. Y quién fue al cobro, fue Idalis Pérez. La número 9, la que debe estar en el área, fue a cobrar, se tuvo confianza. El centro con rosca, pasó por entre las defensoras y atacantes también. Balón que termina en las redes, 1 por 1. Empató Spuse a los 46 ya. Mire que podríamos decir que incluso se lo esperaba el equipo de Spuse, porque justo le estaba comentando que los jugadores estaban bastante separadas. Las mismas de Spuse estaban casi fuera del área y las defensas y quienes estaban tratando de cubrir el área de San Miguel de Ibarra también bastante desorganizadas. Él juega bastante cortito para poder ejecutar la llegada de juego cuando se viene el Spuse. Gol. Ahí está, gol, gol. 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 Gol después, gol. El segundo, el tercero, más bien, Jennifer Melo, es quien celebra a todo pulmón esta anotación. Un gol que cae a los 62, Graciela Mendoza. Pone la tercera en este partido. Le dice, Judith Mosquera. La pelota que pasa, la busca Milagro Barahona, Adana de Montalvo que la busca. Allá va, gol. Penal. Gol. 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 Gol de San Miguel. La corrida de Milagro Barahona, ganó la pelota. Sin embargo, ahí estuvo también para intentar impedírselo. Belén, el machi que se barrió con tanto, pero como la pelota termina en gol de acuerdo al reglamento, la ventaja es para San Miguel y se marca el 3 a 2. 3 a 2 y lo decíamos, es importante si llegaba un tanto de San Miguel de Ibarra en este tiempo del corte. Vamos a ver cómo se arman las acciones, va sin duda alguna a querer llegar y lograr el empate. Llevarse un empate de visita es importantísimo. Milagro Barahona, la jovencita de San Miguel de Ibarra, marca un tanto importante que le pone también, lea al equipo de San Miguel de Ibarra. Lo decía, parecía un penal, sin embargo, la ley de la ventaja le deja que pueda seguir con las acciones. Estaba sola Milagro Barahona y tenía la posibilidad de ganar en esa jugada y así lo hizo y se quedó con el tanto que le pone un poquito más de energía al equipo de San Miguel de Ibarra para poder pelear por ese tanto. Sigue las emociones de la Superliga Femenina Direct TV por QF Producciones. Sigue las emociones de la Superliga Femenina Direct TV.